lo que sea de la especial halloween parte 1 muy bien aquí vienen las instrucciones facebook este es el creador que es el gato kawaii luis el gato kawaii luis más el gato kawaii luis no tiene nada aquí está mapa hecho para mouse bueno el mapa no lo tomé de un canal que dejaré el vídeo en la descripción y el nombre del creador que ya lo vieron mouseware si uno de tus subs quiere un mapa minecraft solo tenéis que enviarme un email a el gato kawaii bueno aquí ya está todo pero yo sé si hay reglas no puedes romper bloques salúdame dame crédito bueno yo a lo mejor no lo hice para mí pero yo le di crédito y le mando saludos al gato kawaii jugar en supervivencia es obvio pasándolo mal mal xd bueno yo la de aventura de tc yo te responderé con las con los requisitos necesarios para que te cree el mapa que tenemos y si los cumples te lo creo esto al parecer es carne al parecer el minecraft no tiene sonido creo uno no se sigo grabando si comencemos con el especial de Halloween parte 1 que mañana será el 2 que aunque no lo quiera ya tengo mínimo que voy a hacer un camino otro escogeré este esta textura está muy muy chida muy padre todo troleado trole así gusta mucho la textura aquí la barra que abre como son dulces y los corazones los cambian por calabaza aquí sí ya maestro y después la textura de la chuleta no sé como que no no tengo idea de como que es pero ese amor su yo bueno yo suponía que tenía que romper esos bloques no sé si es piedra pero creo que tengo que ir aquí la verdad no sé qué peso ah es un zombie ah puta madre ah hijo de su verga no sé que putas es eso pero no da miedo no da miedo creo que es un zombie pero la textura de que es es como de la niña del aro jesú madre era todo culero ya medio calabacitas y ah no eran pigman pepitas de oro por los pigman dan pepitas uuuh ah no manche de la araña bueno aah no no sé si los debo de romper o no así que no los romperé bueno sólo por no se pueden bueno pausaré el video dónde está dónde está dónde está me a ver quiero pausar lo pausaré en lo que pasó esto bueno bueno continuando ya lo pasé y todo dice nada nada y no veo rompe arriba el esto lo ocuparemos creo y más de esas cosas bueno y y ya vi para qué vamos a ocupar esta cosa que va a ser un poco difícil muy bien una dos tres he muerto es un mapa está muy padre y difícil la textura pero no me gusta cómo se ve o pronuncia está bueno mirar minecraft formal cual lo postar y buen bien de minecraft original no se escucha nada aquí no le transformó me voy a llevar esto para pues poder de hecho es para que vuelvo pausare nuevamente lo más al menos que no nos morimos puto y este es un tanto difícil de pasar el maldito mapa me gusta y todo para esperen otra pausa para que no teñe el maldito mapa me gusta y no lo más muchas gracias a todos me gusta Gracias por ver el video.